Fieles católicos celebraron este último fin de semana los 39 años de la coronación de la Virgen del Carmen de Pau Cartambo por el Papa Juan Pablo II. Este hecho histórico que se vivió un 3 de febrero de 1985 en la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuaman fue con una misa y una procesión por las calles y plaza de Pau Cartambo. El arzobispo de Cusco, Daniel Alarcón Urrutia, destacó que desde entonces la fe de los cusqueños se ha fortalecido mucho más. El último fin de semana se realizó la reapertura de las nuevas instalaciones del Museo Amazónico y la Prefectura de Iquitos. Ceremonia contó con la presencia de autoridades locales, militares, artistas invitados y público en general. El evento fue organizado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto. Cabe recalcar que anteriormente la infraestructura de dichos ambientes se encontraban en mal estado y hoy es un nuevo espacio para promover la historia y cultura. Una lluvia de moderada intensidad se registraron en las provincias de Pacasmayo y Chapén, al norte de la región de Libertad. Así como en algunos distritos de la provincia de Trujillo, en la sierra, también el Centro de Operaciones de Emergencia Regional también registró lluvias ligeras, esto debido al trasvase de nubes, un pronóstico que estaba establecido para este fin de semana. Sin embargo, hasta el momento no se han registrado daños a las viviendas o al cuerpo y la salud de la población. Dos piscinas funcionaban sin autorización sanitaria en la provincia de Cámaná. Se trata del parque acuático ubicado en Cerrillos 1 y el parque La Familia, ubicado en la calle Teniente Ferré. Personal de la Gerencia Regional de Salud llegó hasta estos establecimientos y constató que no contaban con las condiciones sanitarias para atender a los veraneantes que llegan hasta este lugar. El niño costero, aunque débil, viene causando efectos en las lluvias caídas este fin de semana en Tumbes. En la provincia de Sarumilla se vio afectado leando campos, quebrada seca, de Matapalo, en lo que corresponde a la provincia fronteriza. Y en la provincia de Tumbes fueron algunos barrios populares como Ciudadela Noé, así como el Pacífico, también en los jardines, donde en total las 17 viviendas ya vienen siendo atendidas con cobertura que requieren a través de Defensa Subir.